Mucha mala suerte es la que tuvo este joven en La Rioja. Estaba practicando ciclismo y de repente se cayó sobre un cactus. El deportista estaba andando precisamente por la llamada avenida de los cactus en la capital de esa provincia, cuando perdió el control del rodado y fue a parar arriba de una espinosa plantación. Se clavó tantas espinas que debieron hospitalizarlo para sacárselas. Pero, afortunadamente, se encuentra bien. ¡Qué dolor! ¡Pobre muchacho! Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Este viernes, el Ministerio de Salud confirmó 350 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Y el total de fallecidos asciende a 30.792 personas. Por otro lado, se confirmaron 13.379 nuevos contagios. Y ya son 1.157.179 los casos positivos en el país. En total, los recuperados ascienden a 961.101. Y no es una caída en picada, pero bajó 26 pesos en una semana. Por quinta jornada consecutiva, el billetín norteamericano volvió a caer y cerró a 169 pesitos. No lo tenemos confirmado, pero es muy probable que esta semana haya sido la mejor de 2020 para el Ministro de Economía, Martín Guzmán. No sé si tanto como la mejor semana de Martín Guzmán en su cargo como Ministro de Economía, pero sí, sin duda, una semana en la que pudo respirar un poco más aliviado, aflojarse el nudo de la corbata por esta caída de los dólares que detuvieron su rally alcista. Fuerte rally que tuvo que enfrentar una corrida contundente. Habrá que ver la semana que viene si se sostiene esta baja, porque hay que decir que fue a fuerza de una gran intervención oficial en los distintos mercados. Y además también jugó mucho la señal del gobierno de endeudarse más y emitir menos desde el Banco Central. Habrá que ver entonces cómo termina de digerir el mercado todas las últimas novedades de esta semana. La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un pedido para reabrir la investigación, por supuesto un enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, por lo que la causa pasó a archivo. Se trata del caso que había sido cerrado por sobreseguimiento en 2009 por el ex y polemiquísimo juez Norberto Oyarbide, pero que durante el gobierno de Mauricio Macri, la Unidad de Información Financiera, la UIF, pidió que se reabriera. Ya con la gestión de Alberto Fernández y con las nuevas autoridades, la UIF desistió del pedido de reapertura al argumentar que se trataba de cosa juzgada. Y hablando de Cristina Kirchner, Mauricio Macri publicó una serie de tweets en los que le respondió la carta publicada a la vicepresidenta esta semana. El expresidente negó las versiones que hablaban de un acercamiento de su entorno con el kirchnerismo, aunque aseguró estar dispuesto al diálogo para defender las libertades. Cuesta entender la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo un acercamiento con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento, escribió Macri. Preocupación en Italia por el aumento de casos de coronavirus. Por primera vez superaron los 30.000 contagios en un día, según reportó este viernes el Ministerio de Salud. Se registraron 31.084 nuevos casos, mientras que el aumento de muertos es de 199 en 24 horas. Con lo que el total asciende a 38.321. Según el Ministerio de Salud, el porcentaje de positivos en los hisopados realizado supera el 10% y no es buen indicador que la epidemia esté creciendo nuevamente con rapidez, al igual que ocurre en otros países de Europa. Menos cuatro personas murieron y otras 152 heridas producto del terremoto registrado hoy en el mar Egeo de una magnitud de 6,8 grados que derribó una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna y generó un pequeño tsunami que inundó la zona. El agua subió de forma repentina un metro e inundó una importante parte de esta ciudad turística de 44.000 habitantes.